Atención, lo que dice esta noticia, dice las trampas del acuerdo que hará presidente a Illa, referéndum pactado y persecución al español. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Pío Moa, ¿qué va a suponer para España que mañana un traidor como Illa, después de vender, darle prácticamente la independencia a Cataluña, se ha investido presidente de la Generalidad? ¿Qué va a suponer para todos los españoles, tanto política como económicamente? Bueno, va a suponer lo que suponga si no reaccionamos, claro. Esta gente avanza, mientras no encuentran asistencia suficiente, pues avanza. Y es lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, esto hay que, por supuesto, hay que distinguir entre lo que es los aspectos casi anecdóticos que surgen a cada momento de acciones y de actos contra la idea de España, contra todo, con el proyecto de fondo que hay. El proyecto de fondo del PSOE viene ya del año 1918. Bueno, dentro de septiembre publicaré una historia del PSOE, que espero que aclare muchas cosas que muchas veces no están claras. Y la idea es que España no es una nación, sino una confederación de naciones. O sea, no una confederación. Tratan de llegar a que sea una confederación de naciones. Vamos a transformar la nación española en una confederación de naciones con derecho a la secesión. Derecho, porque llaman de autodeterminación. Esto no es un derecho, es una obligación. Porque usted ve toda la propaganda de los separatistas vascos, catalanes, gallegos, andaluces, de donde sea. Y todo es una, como diríamos, un festival de odio a España. O sea, es un ataque permanente a España. Por consiguiente, lo que tienen que hacer es separarse. La autodeterminación consiste en que se separen. Y que España se convierta en un conglomerado de estadictos hostiles entre ellos, y bien manejables por otras potencias, indudablemente. Este, como digo, es un proyecto muy viejo del PSOE y también de los separatistas, que viene, que unas veces coge más fuerza, en otros menos. La República cogió bastante fuerza. Precisamente la sublevación de las fuerzas nacionales contra esta gente fue en gran parte porque unos… Esto responde a todas estas cosas que estamos viendo desde hace tiempo, responden a un proyecto que viene de lejos, que unas veces cobra más fuerza, otras menos. Y aquí hubo ya, digamos… Yo tenía con Luis del Pino un programa que se llamaba Involución Permanente, porque denunciaba la involución antidemocrática que estaba sufriendo España desde Zapatero. Esa involución se ha transformado en golpismo con el sujeto de la Moncloa, con el fulano este, ¿no? Del Saunas, lo llamo yo en Twitter. Bueno, pues este señor ha convertido la involución que se venía organizando poco a poco en un verdadero golpe contra la Constitución, contra la democracia y contra la unidad de España. La guerra, en gran medida, se siguió como una reacción de las fuerzas nacionales contra este proyecto, este proyecto que tenía un aspecto de sovietización de España por parte del PSOE y de disgregación en pequeños estaditos que, ya digo, serían fácilmente manejables por otras potencias, estaditos opuestos entre sí, no hostiles, ¿no? Y este es el fondo del proyecto. Para ellos, no es que ellos estén a favor de que España se disgregue, ¿no? Pero no les importa. Y aquí el problema es que no han tenido oposición, porque el PP, de hecho, se ha sumado. El PP se ha sumado a este proyecto, sin compartirlo, pero le da igual. Y este es el gran problema que tenemos. El gran problema que tiene España es que todos estos procesos disgregadores y destructores de nuestra cultura, de nuestra…, en fin, de lo que es la propia nación española, pues todos estos no han tenido oposición, porque durante muchos años el PP ha colaborado con ello. Y creo que si no entendemos esto, pues no veremos que la única manera de contrarrestarlo es saberlo e ir con otro proyecto contra ellos. España es una nación, es una nación desde hace siglos. Es una nación que se fundó con Reu Vigilto y Recaredo hace ya muchísimo tiempo, gracias a lo cual pudo haber una reconquista. Y gracias a lo cual hoy España sigue siendo un país unido. En la República estuvo a punto de…, sobre todo, como el Frente Popular ya destruyó la República, destruyó lo que la República tenía democrático, y creó una crisis histórica de gran envergadura, que actualmente está reproduciéndose. Y creo que esto es lo esencial. Claro, dentro de esto entra todo lo que hace el fulano este, el delincuente de la Moncloa, que no cesa de hacer actos golpistas, de golpismo, ¿no? Y este es el gran problema que tenemos. O sea, estos son aspectos, estas peleas entre el Illa, el Puchimón, que si tal, que si vienen, que si van, etcétera, entran dentro de todo este proyecto. Y si el pulano de la Moncloa, el delincuente de la Moncloa, participa en ello, es porque le parece bien en el fondo. Porque tiene ese concepto de España, que España no es una nación, que es un Estado que oprime a diversas naciones, y que estas naciones deben liberarse. Y ya sé, no es que piensen, vamos a liberarnos de tal manera que nos preparemos. No, piensa, podemos hacer una confederación en que cada uno, si quiere, se va. Claro, si quiere, se va, no, debe irse, porque, insisto, toda la propaganda de esta gente es una propaganda contra la idea misma de España, contra España. ¿Cómo no van a querer separarse de un país que dicen que es una miseria desde el punto de vista histórico, cultural, etcétera? Claro, tratan de separarse. O sea, desde que… No hay que olvidar, además, que fue el PP, fue la UCD y luego el PP, los que han dado más salgas a los separatistas. Luego esto ha sido recogido por el PSOE, pero todo eso viene de allá. Aquellos estatutos que le daban, por ejemplo, a los separatistas, que le daban todas las posibilidades educativas, de propaganda, etcétera, esto lo concedió la UCD, siguió con el PP y, lógicamente, se trataba de crear una generación de separatistas, porque cuando llega la transición apenas hay separatistas, prácticamente ninguno, poquísimos. Los separatistas se proclamaban autonomistas nada más, decían que con la autonomía se conformarían. No, no, con la autonomía empezaron a atacar la idea de España a fondo, en las escuelas, en todas partes, atacar la lengua común. En fin, todo esto lo hemos visto y es un proceso que lleva ya mucho tiempo y en el cual, aunque el PSOE, como digo, tiene un proyecto confederalista, el PP no tiene ese proyecto, pero lo acepta. Lo acepta por su debilidad. Hay otro aspecto importante cuando hablamos de la transición. ¿Por qué el PP le dio tantas ventajas, por ejemplo, al PNV, por ejemplo, a Convergencia de Puyol? Porque Convergencia de Puyol, el PNV y Castellos eran democristianos y la ideología de la UCD y luego del PP es también democristiana. Entonces, ellos pensaban que, bueno, entre nosotros nos ponemos de acuerdo, tenemos las mismas ideas básicas, no va a haber grandes problemas. Bueno, es una locura porque es ignorar la historia. La historia de los separatismos y del PSOE, hay que conocerla. Y España no la conoce. Se la conoce muy superficialmente a base de cuatro anécdotas y cosas por el estilo. No, es una historia larga de un intento permanente de atacar la unidad de España. Pues queda muy claro, don Pío Moa, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Un abrazo para todos. Muchas gracias.